¡Mueros a todos chicos! Aquí es Vibracho en Dijeta 5 con un nuevo video de jueves de... Entrando en quiebra con Vibracho, sí, ahora son los jueves, ¿viste cómo es la cosa? Bueno, estamos acá en Ponzo B porque tenemos varias novedades novedosas Por empezar, antes de ver la nueva remerita que nos regala la generosa gente de Rostar Vamos a chequear el nuevo auto para comprar en Legendary Motorsport Vas a encontrarte con la última novedad, el Príncipe The Best 8 Ahí vamos, claro, 8, no hay youtuber 8, sino ahorita El Príncipe 8, por la módica suma de ¿cuánto? 1.795.000 dolaruco, que ahora vamos a testear si vale la pena o no Si ya por defecto tiene esta barra, te puedo asegurar que salta nave Pero bueno, vamos a ponerlo en azul, ¿por qué? Porque me... vamos a ponerlo en blanco, me gusta un blanquito igual como queda Vamos a ponerlo en blanco, vamos a poner compra Comprar mi amor, ahí vamos, ahí va, perfecto Vamos a ponerlo en el club de arena B1, ahí va, listo, va para allá Mientras vamos para allá, te voy a estar contando, ahí está Vamos a ir para acá Otra vez a módito de internet, te voy a estar contando que en Legendary no hay nada de descuento Vaya el nuevo vehículo, acá no hay nada de descuento, más allá de nada No hay nada En Somters, Arandia, SuperAuto.com, no hay nada, ya lo revisé Acá no hay nada, acá no hay nada, en oficina no hay nada En Warstock, sí, vas a Warstock y te vas a encontrar con que tenés un descuento Tenés lo que es el Avenger, te voy a decir bien, eh, damos un putito El Avenger lo tenés con descuento y después tenés descuento con el Deluxe El Jetpack, el Antidisturbio, el Stromberg, el Canjali, el Akula, el Volatol, el Barrage, el Laser y el Cheruboy Voy a estar preguntando, ¿por qué me suena todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si vos te fijás, a salvo este, digamos que es parte del Contrabato Pero después, fíjate, si vos te fijás, golpe del fin del mundo, golpe del fin del mundo, golpe del fin del mundo O sea, todos los vehículos y sus armamentos correspondientes lo vas a tener con descuento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ya vas a ver por qué Todo relacionado con golpe del fin del mundo, bueno, muy bien Y si venís a esta parte, venís acá a entrar al sitio Te vas a encontrar con que si vos te fijás, por ejemplo, mirá, los hangares Lo tenés con descuento El hangar, ¿sí? Este, como lo de Forza Ancudo, vamos a ir para arriba ¿Ves? Este, este y el del medio, yo del medio lo tengo que comprar, no te lo puedo mostrar Pero el del medio también te con descuento Y, oh casualidad, están las instalaciones ¿Ves? Con descuento, muy lindo Reto no, por ejemplo, búnker no Ahora, vos fijate en una cosita En su momento, hubo descuento por el club de motociclistas Y hubo doble dinero de RP con la venta del club de motociclistas Después hubo descuento con el búnker Hubo doble dinero y doble RP, sobre todo el dinero con las ventas del búnker Hoy hay instalaciones ¿Y qué hay con eso? Sí, llegaron los golpes A doble dinero y doble RP A ver, la verdad Me chupaste Así que, ay, no me importa nada Pero el doble dinero Eh, cotiza, eh Te vas a venir a las instalaciones Vas a hacer el golpe del submarino Hasta que se te rompan los dedos Porque vas a ganar con el submarino Dos millones de dólares cada 15 minutos Después no te quejes que sos pobre, eh Porque la verdad que el juego te da chance Esto es por una semana Tenés siete días de acá hasta el jueves que viene O hasta el miércoles a la noche Para hacer golpes, 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 golpes El uno, que precha la lítica El dos, el submarino Y si quieres el tres, es el tres Yo no te lo consejo por tema de tiempo No rinde, no te da Si bien paga tres millones Porque es un millón y medio No te da por tiempo Te comienzas a ver el submarino Y ganar dos millones Antes de hacer el golpe tres O precha lítica Y vas a ganar un millón seiscientos mil Y si no con el submarino Vas a ganar dos millones Ahora que está con doble dinero Y doble RP Es el doble RP también Pero doble dinero seguro Así que aprovecha Tema golpes Porque viene bastante bien Pito, muy largo No hay forma que no aparezca Hacer un vídeo No es una cosa, una pesadilla Así que bueno Ya sabes, entonces Golpes, nuevo auto Y golpe del fin del mundo Golpe del fin del mundo No incluye el Pacific No incluye los Fleca No incluye esos golpes No Son los golpes del fin del mundo ¿Qué tal señorita? ¿Todo bien? Voy a agarrar la remera Que me estás regalando Así que gracias, gracias Vamos para allá Top superiores Ahí vamos Y acá vamos a ver Los top especiales A ver Top especiales Y tendríamos que tener Uno que se llame Príncipe No sé si está acá O está A ver Acá, acá, acá Camiseta Príncipe De color negro Perfecto Acá la vamos a comprar Si se quiere la expresión Comprar Gracias por regalarme la remera Me la llevo puesta Si no me molesta Ni si no me sufrí Porque yo no sé mi talla Así que muchas gracias Señorito Estaría bueno que el día de mañana Para que estas seis Hacias personajes Con texturas Alturas y tamaños De gordez Y vos tengas que decirte La remera adecuada A tu talla No sería genial Así que Digo Como te lo tiro Rota para la próxima Bueno Vamos con el vamos Like si lo entendiste Vamos con el vamos A buscar nuestro 8 Que está acá abajo Vamos a tuñarlo Y vamos a ver Qué tal Es ese vehículo Vamos a cambiar Chatarra Por un vehículo Como la gente Ahí vamos Mucha gente se enoja Porque yo le llamo Chatarra a este auto Ahora no estaba tan mal Yo le digo un joda Pero Lo que pasa es que no soy amante De los músculos Pero bueno El auto más o menos Acelera y acelera bastante bien Lo que pasa es que bueno Es una bagosa Digamos Ahí Manejaré todo Imaginad Un curso Más allá de esto También hay otras cosas Quítese Quítese Buen hombre Esta cosa Estamos todos Una gente de su vida Esta gente que estaciona El semáforo rojo ¿Quién se lo curro? ¿Me dije la otra vez? Bueno, bueno Rompiendo el músculo Con estilo Más allá de esto Hay ciertos eventos Con Dolinero y WP Que lo voy a estar mostrando Antes de entrar Al Are The World A tunear Mi vehículo Hermoso Que no sé si es hermoso No lo chequeé No lo usé No sé Perdón, perdón Estaba viendo el mapito A ver Conduciendo como un crack Ahí está A ver Pero bueno hombre No es que estoy yendo Yo para allá Casi ha falta Olar justo por esa calle Pero que manía Es como si supiera Viste el juego Que yo voy a hablar por ahí Y viene el auto Ahí vamos Guarda, guarda señora Guarda Bueno, bueno, bueno Que se me vuelca Ahí estamos Venimos por acá Quítese, quítese Ahí vamos Ahí vamos Perfecto Estacionamos este con este Ahí vamos Muy bien Qué lindo No lo voy a meter acá Porque ya lo tengo guardado En el club nocturno Así que no quiero que se me mezclen Los garages Lo había comprado en el arena Y en el arena Después lo tenía Después lo tenía Después lo tenía Tirado ahí en el club nocturno Que son garages de los autos Que no me importan Lo dejo tirado todos ahí Algún día vamos a un parkour actualizado Bueno, acá tenemos el nuevo autito El 8 Pero antes de detenernos Voy a mostrarte que si vas a GTA V Online Actividades Jugar actividades Creadas por Rostar Y te vas en teoría A la arena de motores Tendrías que tener todos estos eventos Con Dolinero y Dolor P Como estás viendo Para el bolsillo del caballero La cartera de la dama Eventos que nos importan Poco y nada ¿Por qué? Porque vamos a hacer el golpe El submarino Claro, tal cansancio Quiero aclarar que yo Todo esto estoy grabando Antes de que salga noticia oficial De Rostar Por lo cual No me hago cargo Si esto no es así Pero en principio Como Rostar Se toma su tiempo Para mandar la noticia Pero en principio Si hay Dolinero y Dolor P En En los golpes A ver si hay algo más Que me estoy olvidando Algún tuneo Por ahí pues Ah, también hay Descuento Bueno, obviamente En las armas De los vehículos Esto como te dije De los vehículos Del golpe del fin del mundo Son estos de Rostar Y también tenés Descuento en las armas láser Si, no lo puedo mostrar Porque yo lo tengo comprado Por lo cual no me muestran los precios Pero en teoría En teoría También tenés descuento En las armas láser Y tenés En las facilities Digamos Las renovaciones Si, esto es de las instalaciones Las renovaciones De las instalaciones La tenés también Con 30% De descuento Y, como te digo Bueno, doble dinero Y doble RP En los cosos de Arena War Por lo que me quedé La pantalla congelada Estaba leyendo la noticia Desde otro lugar Porque si es por Rostar Me muero de amar Bueno, vamos para acá Vamos a Mira, está Está bueno el auto Uy, tiene doble Mira Comprate o no se escape Cuando pueda Papu Bueno, muy bien Vamos a tunearlo Muy bien Bueno, se parto Me dirán A qué clase De nave astronómica Es una mezcla De T20 ¿No? Por la forma Con respecto al juego Una mezcla de T20 Con si se quiere El El Scrimshed Scrimshed Se llamaba El auto de meteoro Por la parte de atrás Tiene una idea S Una mezcla de T20 Una poco de X80 Por la parte de adelante Es un híbrido De tres autos Vos mirás En la vida real A qué auto pertenece Porque Don Viverachio La verdad que Mi pilota, ¿eh? No tengo ni idea Bueno, 35.000 de esto Defensas Defensas A ver, vamos a ponerle Medio robo Bueno, vamos a ponerle El mascarito Carbono Carbono Acá también Difusores De alerón secundario Muy bien Parte trasera Chasis Está medio robando Pero también 3.600 Motor Se lo ponemos a tope Obviamente Escape Cambia algo de escape Porque me están robando Muchachos Porque tiene un botón turbinado ¿Eh? O tiene escape por otro lado No, son estos los escapes ¿Me puedo decir que cambia? Bueno De jet de titanio No sé qué cambia Vamos a ponerle el más caro Clackchamp Mucha nave Para poner el caso De payasito Como siempre Luce Faro Lo vamos a poner Azul ultravioleta Obviamente Kit de neón Diseño Se lo ponemos a tope Y vamos a dejárselo Por ahora en blanco Porque vemos la pintura de diseño Después vamos a ver Sobre el final Repintado sobre el final Vender no Alerón Uy, acá Tengo miedo A ver Espero que no lo rompan Porque el vehículo está bastante bien Vamos a poner el alerón El más carito es este Lo pasa que lo estropea todo No, este no es Este es Ah, esta vez te da un poco mejor Alerón GT Color principal Vamos a probarle este Suspensión Ahí vamos Rebajada Mira que suspensión Que siempre suele tener varios Esta vez tiene uno Transmisión Turbo Se lo ponemos por supuesto Ruedas Voy a poner la rueda Son los neumáticos Antibala Y después el humo Esas cosas No, porque No sé qué color va a ser Ventanilla Vamos a poner Perdón Ni pucina No son blindadas La ventanilla Pero ahí está Y repintado No repintado No Color Diseño Pintura de diseño Pintura de diseño A ver Ve que tiene un aire A la pintura también Del X80 Es como un híbrido Bueno Qué sé yo Ahí tenés el 6 Mira, esto es del banco Es un banco 666 Qué diabólico todo Bueno, ok Blues 9000 What the fuck Ok Queda bueno Blanquito con negro Rayas Este es un híbrido Medio raro Este mucho No me mola Rayas de lujo Tan buena Pintura de diseño La verdad que este auto Ya me estoy enamorando Este auto No sé qué tan Uh, esto es de la joyería Ok Junk Bueno 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 Auspicia Amonation Pitwasser Este también me gustó Así el rojito y blanco A ver Vamos con este A mí me gustó este La verdad que vamos a dejarlo así Podría poner Quiero saber nomás Para ver si yo pongo Pintura común Me lo va a estropear todo No quiero saber Dónde para saber Dónde me va a poner El emblema Así que lo pone En algún lado Ah, me lo pone ya abajo Nada Bueno, perfecto Salir de la arena Vamos a probar Semejante nave ¿Qué tal anda? El auto Esa todo esto Un super A ver A ojo primero Vamos a hacer un test de velocidad Después A ver En primera persona Antes de ver Cosa Así se ve en primera persona Obviamente capacidad para dos Como todo super O no sé si todo super Pero bueno Casi todo super Está lindo Por dentro Es un auto común Pero está bastante bien Bueno Escucha motor Me callo Ok, ahora vamos a hacer Mi baracho test Vamos a ver si Qué tal da La primera presión es buena Y el manejo pinta bueno También ¿Superará el 8-11? ¿Será el mejor auto Para vuelta al mapa? Pues la verdad Ya continuo A ver si yo pongo puertas Abrir puertas Vamos pa' este tío nomás Estilo No, estilo no Vehículo Accesorio No, a ver A ver A ver, acceso vehículo Todo Espera, estoy tocando otra Que no corre Emporte vehículo Acá Todo A ver estas dos No me lo abren Ni motores Nada Nada Precepto o esto Si te gusta bien Y si no también Ahí vamos A ver, vamos a hacer una cosa Antes de que Hacer el bivaracho Bueno, vamos a hacer bivaracho Vamos a hacer bivaracho Primero Vamos a actividades Jugar actividades Mis actividades Me pasa que Acá Marcada Ahora no Mis actividades A ver, ¿por qué no está? Mis actividades Carreras acrobáticas Ahí está Bivaracho test Perdón, perdón Y de mañana Y pues ya no se ve ni que hace Muy bien Vamos para allá Carrerita de 5 kilómetros Para ver qué tiempo clava Es un tiempo parcial Ten en cuenta que los bivaracho test Se han cambiado los autos Algunas veces Le cambian por milésimas Y la verdad que no Por eso no hago los bivaracho test Completos Pero para que te des una idea Tendría que hacer algo así Como 50 segundos Al tiempo Como para estar en las primeras posiciones Si clava 50 y monedita Está en las primeras posiciones Si clava menos de 50 Se hace un 49 Se convertiría en el auto Super más rápido Si hace menos de 48 segundos Se convertiría en el auto Más rápido el juego Superando el pario Y si hace 51 o más Ya es un auto Medio lento Pero bueno Vamos a poner Acelerón No, ahí está Super Jugá Jugá Muy bien Sí señor Dibaracho Pels velocidad Me quedo la remedita puesta Del príncipe 8 Pero ahí vamos No hay problema Vamos a buscar Que no sé Cómo Acá acá Debes Con la D Ahí vamos Muy bien ¿Y qué me pones por favor? Mi ropita Bueno Vamos a poner la ropita Vamos a ver Aceleramos R2 a tope Acá no hay tiempo de reacción Recta larga 5 kilómetros Tiene 5 puntos intermedio A 1 kilómetro 2 kilómetros 3 kilómetros 4 y al 5 Es la meta Me gustan los turbos Esas turbinas de jet Que le mandaron atrás Y veremos La bandera canadiense Bueno No es la bandera canadiense Es la bandera de Amunage Pero es como una especie De bandera La bandera canadiense No es la bandera canadiense Porque la bandera canadiense Tiene una flor Así que no es la bandera canadiense Es una Una hoja De una planta Pero tiene un aire Convengamos que está medio robado De ahí Pero no es la estrellita de Amunage No es una bandera canadiense Acá me cuenta que no dije nada 25 26 Vamos Acelera Tiene buen sonido Pero no vamos a ver A ver Quedan Dos puntos Este amarillo Es el cuarto Y último Después de ahí viene la meta Digamos 39 40 Ahí eh 43 44 6 7 8 9 50 Ok No es el más rápido Me sigo quedando con el 811 Con el X80 Y con el Tesseract Y demás Está clavando 51 015 No es lento Pero cae tipo top 4 top 5 Cae Porque hay varios Tengo como 3 o 4 votos Entre los 50 segundos Y te clava 51 Así que está cayendo al cuarto Quinto lugar No es mal auto Pero sabéis lo que entre tuneo Entre el auto El tuneo Y bla 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 Te vas a gastar Fácil 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 2 millones de dólares Por un auto que clava el quinto lugar Yo lo compro Que hay que te diga Yo de hecho no lo voy a meter Nada Porque como siempre digo Yo tengo los mejores 20 autos super Este como clava el top 4 Top 5 Bueno por supuesto que quedará ahí Vamos a nuestro lugar de miniatura oficial Tengo que ir al Loma del Tuje Tengo que ir Acá Más o menos Metro más Metro menos Vamos para allí Dale vamos a hacer una cosa Me iba a hacer VIP Vamos a hacer así Vamos a hacer más rápido Ahí vamos Vamos a hacer así Acá Y buzar Y el buzar me lo puso atrás Muy bien Ahí está Gracias gracias Quédate acá un segundito Ahí vengo Vamos para allí Antes que se me haga de noche Esa es la 1 de mediodía Estamos bien Estamos bien Nos teletransportamos rápido con helicóptero Y listo el pollo Bueno entonces recordá Nuevo auto Por entrar a GTA V Online Hoy vas a recibir una camiseta gratis Igual es que a club por la semana No solamente hoy Cualquier día de la semana que entres Igual tratar de entrar hoy por si no la duda Vas a conseguir la remera gratis Que es como una especie de skin de phone Puede ser cosas exclusivas Pero no las conseguís más Remera que no entré esta semana Remera que la perdé Así que yo como os aprovecho Remera barra camiseta Barra tope especial Llamalo como quieras Y Los golpes A del fin del mundo Solo los del fin del mundo Los tres Frecha analítica Bogtan Traika O como quieras llamarlo El Bogtan El submarino Y el trasero Como no me acuerdo el nombre Va a estar también con Dole dinero y doble RP Por lo menos doble dinero No sé si es doble RP Pero doble dinero seguro Y Tener los Todos los Las actividades De la arena war con doble dinero No es doble AP Pero bueno Doble dinero y doble RP Y los vehículos De Warstock Algunos vehículos de Warstock También tenés con descuento Todos los relacionados con golpes De fin del mundo Y también tenés El Cosso este El Avenger con descuento Las armas con descuento Las armas Las armas de los vehículos Con descuento De estos vehículos Que te acabo de nombrar Y las armas Láser también Así como estamos Estacionamos con estilo Venimos acá Ponemos vehículo Ponemos solicitar vehículo Ahí vamos Qué hermosura Vení por favor Autito Gracias, gracias Gracias, gracias Mecánico Te devuelvo el mecánico A ver Por favor te pido Ahí está Gracias, gracias Antes venía el mecánico Yo no sé si vos te acordás Pero si vos sos un viejo Jugador de Fortnite De Fortnite No, de GTA ¿De por qué dijo Fortnite? Si sos un viejo jugador de GTA No me choque el auto Que te parece la miniatura Pero es que es gente de su vida Bueno, si sos un viejo jugador de GTA Recordarás que cuando llamabas al mecánico En su momento El tipo te lo traía Le dejaba la llave Y te lo traía así A mano Bueno, pues ahora ya no No sé por qué Pero bueno Vamos a traerlo acá Ahí vamos Y vamos a hacer Una hermosa miniatura Ahí vamos Con estas vistas Perfecto Te lo hacía con el cartel Cerrame la puertita Vamos Lo que si no te da como A ver A ver Ahí está Ahí está Triangulito Y me cerraba la puerta Claro, ahí está Gracias Perfecto Bueno, señoritas Hasta acá llegamos Básicamente con el video de hoy De las novedades Novedosas de GTA V Online Para nueva generación PlayStation 4 SL1 Y PC Recuerden que hoy Jueves a la noche Estaremos haciendo Jugando actividades Así con ustedes Dentro de Fortnite De 7 a 9 de la noche Eso es De Fortnite Hoy de 7 a 9 Directo Mañana Viernes ¿Qué pasa así? El sábado Directo de GTA V De 4 a 8 de la tarde Toda hora de Argentina Estoy diciendo De 4 a 8 de la tarde El día sábado Actividades con suscriptores De GTA V Como todos los sábados Y No sé Creo que nada más Aprovechen Yo me quedé con cuánto Con 43.800.000 Tenía 46 O sea, gasté 2.200.000 Gasté en este autito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te mandan hablando 2.200.000 Vas a gastar en el auto Y en el túneo Pero bueno Hasta acá llegamos Si te gustó entonces La novedad es novedosa Vos dale like Suscribite al canal Si lo notas Compartilite con tus amigos Coméntame lo que quieras Nosotros nos vemos En la próxima Y si no nos vemos Saluda a mi amor A ver, espera Que la cámara me quedó De repente Espera, espera Que tiene problemita Por favor Respeto para los chicos Vamos a saludar Ahí está Nos vemos en la próxima Y si no nos vemos Nos chocamos Chau 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 Chau